Por fin hoy hemos descubierto quién es la única persona en el mundo que se cree las trolas de Pedro Sánchez, y ese no es otro que el propio Sánchez. Este individuo ha debido superar a Celustros el bochordo que se pasa cuando se miente, y no solo no reconoce la mentira o pide disculpas, sigue reque, es mintiendo sin que alterarse en lo más mínimo y eso demuestra algo, Sánchez se cree sus propias trolas, es el único pero se las cree. Eso es algo que ha quedado perfectamente demostrado en su halo presidente de hoy. Pregunta una periodista de la CNN sobre un informe del que habló la semana pasada, y en el que citó a la Universidad Johns Hopkins, la periodista continúa diciendo que han hablado con la universidad, y le han dicho que no existen, y añade que han enviado correos, y mensajes al Ministerio de Sanidad que no se han respondido. ¿Creen que Sánchez ha contestado exactamente a esa pregunta? ¿Qué va? Sánchez ha soltado un auténtico rollo para irse, como hace siempre, por los cerros de Hueda cuando una pregunta no le interesa para, finalmente decir quedándose tan ancho, en fin, los datos están ahí, muy fuerte lo de este personaje, es tan fatal de lo suyo. ¡Gracias!